Hola, bienvenidos una vez más al Pozo de los Recuerdos En nuestras largas travesías hemos encontrado la casa de la Bruja de Blair Esta misma es donde pasaron aquellos sucesos Me nos dejaron aquellos videos que vimos en una película llamada La Bruja de Blair Por aquí quedaban la casa, las escaleras, la entrada, subía las escaleras Es el segundo piso donde quedaba agollado y quedaba la cámara grabando Donde encontraban aquellos hechos que nos relatan aquel video Todo ese sendero de atrás fue por donde estuvieron anduviendo Anduviendo es amaldito, donde estuvieron deambulando Sin conocimiento alguno de por donde iban Solamente ellos tenían el conocimiento de salir con vida Nosotros encontramos por ese lado la puerta donde el primer hombre que murió Cayó por las escaleras por no salir a caminar Vemos por este lado Por este lado es donde queda uno de los santuarios de la Bruja de Blair Vemos en el fondo de allí atrás Díganme por favor Los lugares donde se la pasaba la Bruja de Blair y degollaba a sus víctimas Aquellos estantes es donde dividía por secciones la parte del cuerpo humano Arriba los brazos, debajo las piernas y consecutivamente llegando la cabeza a la parte más alcanzable de la Bruja de Blair Tenemos el conocimiento de algunas de sus víctimas Y en honor a ellos se ha sembrado este muro Aquí vemos que en sangre está escrito el número 100 por las 100 víctimas que mató Sí Aquí podemos apreciar el número de las víctimas que fueron datadas por la policía estatal de ese entonces Que son estos retratos Don Lozano Don Lozano fue una de las primeras víctimas aunque parece político pero no lo dice Fue una de las primeras víctimas de la Bruja de Blair Y acá podemos encontrar Aquí encontramos los restos de carne Esos son los restos de carne de aquella matanza de ese entonces Aquí se dice que en un aguerado se quemaba los huesos para que no dieran mal olor Aquí era donde asesinaba en agua a sus víctimas y los dejaba de sangrar más o menos por 48 horas Para obtener la sustancia de la sangre y así poderla consumir Y poderse hacer más jóvenes a brotar el dedo ¡Ay, ay, marica! ¡Marica! ¡Abrotar el dedo! ¡Ah! 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 ¡Ah!